¡Poné manja al 101.7! La camiseta la sorteamos luego de las 7 de la tarde. ¡Manja al 101.7! La oficial. ¡Y ahora! ¡Llega el empujón! Los Pensamientos presenta... ¡El Empujón! La sección emprendedores de Instagram en Valos Pensamientos. Te sigo en Instagram también. Estás haciendo algo bueno y querés que se sepa... ¡Tenemos una oportunidad extraordinaria! ¡El Empujón! ¡Aprovechar! ¡Unimos tu emprendimiento con la gente! Te están dando una oportunidad... ¡El Empujón! ¿Estás haciendo un vivo en Instagram? ¡Vendido! Presten atención a los dos empujones de hoy. Hoy hay capaz que tres. Vamos a ver. Veamos. Pero antes de los empujones de hoy... Le damos la bienvenida... A quien se vino de Melo Cerro Largo. Atención. A quien desde que tiene... Y ha formado parte del empujón... ¡No para de laburar! Ah, bueno, vino acompañado y no vino con las manos vacías, que es lo más importante Bueno, buenas tardes ¿Quién sos, José? José Echevarría ¿Cómo estás, José Echevarría? ¿Cómo te va? De la plancha a la chana ¿Cómo? De la plancha a la chana Bueno, escuchá ¿Vos te acordás cuántos seguidores tenías antes del empujón? 64, 67, no me acuerdo bien, pero era por ahí 64, 67 seguidores tenías Sí ¿Sabés cuántos seguidores tenés ahora? Pasamos los 2000 ya, Zapata 2079 ¿Verdad que sí? 2079 Ahora, yo quiero que le cuentes a la gente, porque nosotros hacemos el empujón Lo celebramos que a la gente le suban los seguidores Pero no sabemos qué pasa después Más allá de los seguidores ¿Qué pasó con tu laburo? Bueno, la verdad que lo que pasó, ¿qué creció? Creció laburo Este, al tener más conocidos, más pedidos Al vender y ver que es un buen producto También se hace boca a boca Y se vendió mucho más Pero no solo eso También hay gente que tiene otros emprendimientos Que se comunicó para ayudar Como la chica, una chica Caterine Que hoy vinimos, cuando llegamos de Melo hoy Le hicimos una plancha de regalo Donde ella se ofreció, como otras personas Para hacerme la parte de Digital Este, bueno, lo que es la folletería y eso Y sin costos, o sea, que Y ella lo dice, que entre emprendedores Teníamos que ayudar Así que aprovecho y le doy el agradecimiento a ella también Es genial ¿Vinieron de Melo especialmente para esto? Sí, también Me muero ¿En serio? Ah, bueno, pero vinieron porque tenían que venir No viniste solo ¿Con quién viniste? Ahora al programa vine con mi hija y mi señora Bien, contanos quiénes son, cómo se llaman Silvana Silva, que está acá al lado mío Ella también es parte de la cosa Porque ella también trabaja conmigo A veces la llamo cuando estoy con muchos trabajos Ayudame que no me da Vení a pintar, dame una mano con esto Bien, o sea que a partir del empujón Necesitas hasta ayuda Para poder laburar y cumplir con los pedidos Sí, claro, claro A veces pido disculpas porque se me atrasan los pedidos Por la cantidad de pedidos de las planchas y eso Así que bueno, nada El empujón fue brutal Yo te dije aquel día que un terrible empujón Y se vio el resultado Es genial 67 seguidores Tenías en el empujón ¿Esperabas que te llamáramos? ¿O no tenías? ¿Tenías esperanza? Bueno, yo soy positivo Cuando pasé el mensaje yo pensé que me ibas a llamar Sí Pensé que... O sea, lo mentalicé Y en el momento que hablaste del empujón Se lo dije a ella Estábamos pintando ya de nochecita Nos trabajó para terminar Le digo, me llama a mí ahora Me dice, ¿qué te va a llamar? Me llama a mí ahora Y falló el primero, me acuerdo Y bueno, llegó tu llamado Bueno Estoy leyendo tu Instagram Porque, ¿no viniste con las manos vacías? No Traje lo prometido Se demoró un poquito Pero lo que traje ahora ¿Qué trajo? Porque fue lo que acordamos Sí Traje tres discos de arado ¿Tres discos de arado? Claro, que son para cocinar Bueno, con las patitas desmontables y eso No es imitación Es el disco de arado que se trabaja en la tierra O sea, que es de buena calidad, fuerte Y bueno, artesanalmente lo hicimos ahí para... Divino Que cumpla, que cunda el ejemplo El tipo cumplió Dije, voy a llevar Y trajo Tres discos de arado Hicimos, hicimos 400 kilómetros para venir Y bueno, 400 de vuelta ahora Bueno, no tengo otra manera de agradecerte Que haber hecho el empujón Y ahora volver a decirle a la gente Que lo que haces es Elaboración de planchas, parrillas Más bien estamos dedicados a las planchas chiviteras Plancha chiviteras Y alguna cosita más que ha pedido, hacemos Pero estamos enfocados en lo que es las planchas chiviteras Bueno, no nos da más tiempo Desde el empujón no nos da más tiempo para hacer otras cosas Bueno, con materiales resistentes Sí, sin duda Menos Cerro Largo Bien, la dirección es La plancha arachana O sea, con doble A La plancha arachana Bien La plancha arachana Que es por el departamento No todos los cerros largos nos dicen los arachanas Claro, obvio, obvio, obvio Le pusimos ese nombre Bien Plancha, parrilla, disco Todo artesanal además, ¿no? Sí, todo artesanal Sí, sí Bien ¿Sabés cuánto tenés ahora? ¿Cuánto? Bueno, ya te digo La plancha arachana, mirá 2.126 Bueno, y seguimos subiendo 2.141 2.153 2.178 2.198 ¿Qué pasó? ¿Qué dice tu señora? Que salud Me olvidé de nombrar a mi hija Valeria Y a mi otro hijo, José, Josécito Quito Bien Que bueno, él vive acá Y siempre está prendido también Bueno, le mandamos un abrazo A tus hijos Ahora después nos sacamos fotos Bueno, muy bien ¿Está bien? Con la plancha Con el disco de arado Bien 2.000 Muchas gracias Y al equipo también Porque me he comunicado con ellos Y bueno, también me Hablamos Me contestan Ellos son los A ver ¿Cómo ir? ¿Cómo te ha ido? Entonces Está bueno Porque no es solo No es solo el programa No es que Este fue el llamado Que el día le empujó Ni eso Sino que hay un seguimiento después Bueno, eternamente agradecido Este En Nicaragua Vamos a estar a las órdenes siempre 2.415 Y podemos seguir, ¿no? Sigue Pero tiene que haber lugar para los demás Sin duda Vamos a hacer dos empujones más hoy O quizás tres Mirá lo que te digo 2.457 ¿Te sirve? 2.500 2.500 te vas ¿Está? ¿Me voy? No, 2.000 Si vamos a 2.500 te vas Muy bien 2.472 2.483 2.491 2.497 2.500 Muchísimas gracias Malos pensamientos presenta Pará, pará, pará Vamos de nuevo Vamos de nuevo Porque se portó como un fenómeno La plancha arachana Todos juntos La plancha arachana Es esto Instagram Te dimos Para la gente que se va enganchando ahora, ¿no? Te dimos El empujón Tenías 67 seguidores Ahora tenés 2.500 Y aparte de seguidores Y mucho trabajo Tenés mucho trabajo Y muchos amigos Y muchos amigos Bueno, muchas gracias No, muchas gracias a ustedes A vos, Peti Un placer conocerte Igualmente Y un placer Y un orgullo Saber que todo lo que hacemos A la gente la ayuda A salir adelante Sí Supongo que saben De la magnitud Que genera el empujón Pero es una ayuda en serio Es en serio, de verdad Gracias Así que gracias a ustedes Malos pensamientos presenta El empujón La sección emprendedores de Instagram En malos pensamientos Te sigo en Instagram también Estás haciendo algo bueno Y querés que se sepa Tenemos una oportunidad extraordinaria El empujón Aprovechar Unos tu emprendimiento Con la gente Te están dando Una oportunidad El empujón Estás haciendo un vivo en Instagram Presentá Bendito Instituto IVEC Que durante este mes También te da un empujón Con becas de hasta el 100% Sin sorteos Más de 200 carreras Y cursos técnicos De diseño Programación Marketing Arquitectura Administración Y negocios Visita IVEC.edu.uy Y obtene tu beca ahora El empujón El empujón Sabías que durante este mes En Instituto IVEC Retomaron las clases presenciales Sí Estudiá marketing digital Dibujo arquitectónico Diseño y proyecto BIM Diseño gráfico Diseño y programación full stack Auxiliar administrativo Sistemas contables Y más de 200 carreras Y cursos dictados En todas las modalidades Visita IVEC.edu.uy O el Instagram IVEC Internacional Y reservá tu curso Con descuentos especiales Ahora Instituto IVEC Es educación A tu medida Atención Vamos con el primer empujón de hoy Instagram El primer empujón de hoy Instagram El empujón Tiene 217 seguidores Arroba Petinati Uy Me sigue Me sigue Me sigue Ese es mi Instagram Arroba Petinati Uy Arroba Petinati Uy Es condición Sí Seguirme Sí Ojo que el segundo Que tenemos preparado Estoy viendo que no me sigue Ay Dios mío El primer empujón Me sigue Instagram Tiene 217 seguidores Llama Llama Eh no Estoy viendo si llamar o no Estoy viendo las publicaciones ¿Por qué? ¿Por qué? No Está bien Me gusta Me gusta Gracias por el empujón Es lo que tiene que decir Ahí vamos Gracias por el empujón Ahí vamos 217 seguidores Gracias por el empujón Sí Hola ¿Quién sos? ¿Cómo te llamás? Me llamo Claudia Hola Claudia ¿Cómo te va? Somos de la República de San José Sos de San José No decía eso en el Instagram Estamos viendo Buscando de dónde eras Si eras de Montevideo Del interior Y de qué departamento Pero sos de San José Sí No tenemos convenio Con San José Así que lamentablemente Vamos a tener que llamar A otra persona ¿Pero qué? Pará Porque lamentablemente No tenemos convenio Sobre todo en la frontera Ah No podés traer lo que hacés Porque si vos decís Que es una república Y bueno Pero de alguna manera Lo camuflamos Y lo apartaremos Pero es contrabando eso Y... No ¿Vos creés que es contrabando? Bueno Todo depende Claudia Sos de San José ¿Cuánto hace que tenés Este... Este Instagram? Este Instagram Está creado hace poquito Porque lo hizo mi hija ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 25 años Bien ¿Y por qué le pediste a tu hija Que te haga un Instagram? Es que no le pedí a mi hija Mi hija Este... Se ofreció Voluntariamente Sí Porque yo comencé A hacer un taller Este... Empecé con lo del emprendimiento Pero... Este... Como que no tenía Una... ¿Un taller? ¿Un taller para trabajar En este emprendimiento? En este emprendimiento Sí Bien ¿Por qué? ¿En qué trabajabas? ¿Perdiste el laburo? ¿De qué se trataba tu vida Antes de este emprendimiento? Vivimos en zona rural Ajá Me dediqué al campo Pila de tiempo Y también trabajé en Montevideo Bien Pero ahora Digo Estoy más grande Estoy de 68 Sí Y bueno Cansado de trabajar En Montevideo Que me llevaba Mucho rato El trabajo del campo También Digo Es bastante Digo Arduo Y bueno Costé por Por hacer algo Más tranquilo Que Lo puedo hacer En mi casa ¿Vos vivís solo Con tu hija O vivís sola? ¿Cómo es? Vivo sola Con Mis dos hijos Paulina Y Faustín Bien Vivís sola Con tus hijos O sea que La entrada Que tenés En tu casa Es de este Emprendimiento Es de este Emprendimiento Este Y también De De una empresa rural Bien Claudia A lo largo De tu vida ¿Vos te habías Dedicado A algo similar Como esto? No No ¿Y cómo te diste cuenta Que podías hacer Este tipo De De Artesanías O Bueno No es una Si es artesanía Porque es Si son artesanías En cierta manera Está hecha a mano Si ¿Cómo te diste cuenta Que podías hacer esto Para Para trabajar? Mira Aunque te parezca mentira En el liceo Que teníamos ayer En Primero y segundo Este Uno de los años Tuve Cuero Y me gustó mucho Trabajarlo Digo Me pareció Un material Muy noble La verdad Y este No soy muy Digo No podría hacer Otras cosas Como pintar Esas cosas No Digo Me gusta más Esto así Que es con Con un molde Que se dice Este No sé Me encanta Claudia Tu hija Más allá De hacerte El Instagram Te Te empujó También Bien para Para desarrollarte En En ese taller Que quisiste Realizar Para comenzar Con este Emprendimiento Si Obviamente Si Si 100% ¿Cuánto Hace que estás Trabajando Con este Emprendimiento Más allá Del Instagram Más allá Del Instagram Empecé En mayo Ah En mayo De este año En mayo De este año Había empezado El año Pasado A comprar Materiales A comprar Herramientas Pero como que No encontraba Una forma Este Asertiva De hacer las cosas Este Además que Digo No sé No O sea Tengo conocidas Que hacen lo mismo Pero Al ir a un taller Te orientan De manera diferente Te dan más herramientas Te dan secretos Todas las cosas Tienen secretos Este Y la verdad Que me ha gustado mucho Bien A ver ¿Cómo elegimos El empujón? Porque notamos Que cierta Artesanía Tiene Buena proyección Para crecer Y eso es lo que Vemos en vos Claudia Tenés Doscientos Catorce Seguidores Si Y lo que haces Contémosle A la gente De que se trata Bueno Se trata De carteras De cuero Este Hechas Hechas a mano Todas hechas a mano 100% a mano Si Incluso las costuras Las costuras También Si Si Todo a mano Carteras en cuero Hechas 100% a mano Si Sos de San José Vivís en una zona rural Si Pero haces envíos A todo el país Si Bien Y me seguís Obviamente Si No Eso me Empezaste a seguir hoy No Es el interés Te das cuenta De eso No 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 empezamos a seguirte hoy Bueno Yo le creo a la gente La gente me dice cosas Yo le creo No 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 Si yo vemos que Nosotros vemos que tú Lo rezongás y decís Ah no me siguen No me siguen Bien Perfecto Claudia Instagram Tenemos el Instagram pronto Son 214 los seguidores A cuántos querés llegar Hacemos 1214 Bueno 1214 ¿Puedo decir que se puede? ¿A tanto? A 714 Si A 1214 1214 ¿Con cuántas carteras? ¿Siete? No Mucho Mucho Bajamos a cinco No Demasiado Después me pasa como el señor De los arachanes Que hay que dedicarse A un solo artículo Claro No parás Contanos ¿Cuál es la dirección De tu Instagram? Belua Guión bajo Uy Belua con B larga Sí Belua Guión bajo Uy Belua Es uno Es uno Es uno de los pocos términos Que se conoce Del lenguaje charrua Y quiere decir vaca ¿Quiere decir? Vaca Vaca Belua O sea No tienen por qué ponerle el acento Obviamente No 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 Belua Guión bajo Uy Esa es la dirección Y tenías 217 Ahora tenés 315 Y ahora 411 Belua Guión bajo Uy Belua Porque no es necesario poner el acento Belua con B larga Guión bajo Guión bajo Uy Y ahora tenés 675 Mi hija está en otro lado Con la radio porque llega con delay Escuchándote Y ahora tenés 824 Hay que llegar a 1214 ¿Sabés cuánto tenés en este momento, Claudia? No, no sé Atención 998 998 Y vamos llegando a los 1000 Sí Claudia hace carteras en cuero hechas 100% a mano Carteras en cuero 100% a mano de San José Envíos a todo el país Y tu dirección es Belua Guión bajo Uy ¿A cuánto había que llegar, Claudia? A 1214 1214 1214 Y en este momento tenemos 1238 Claudia Te regalamos más de 1000 seguidores en un minuto Impresionante Ahora lo que tenés que hacer es ponerte a trabajar Flor de empujón Me gustó, me gustó esta que es este de color claro Con verde, con jean Con jean, con jean, con jean Con jean Sí, sí, con jean Todas iguales Las 7 iguales Bueno ¿Para cuánto habíamos quedado? 5, 4, 3 Para ¿Sabés cuánto tenés ahora? 1384 Impresionante Claudia Gracias, gracias mil Malos pensamientos presenta El empujón La sección emprendedores de Instagram En malos pensamientos Te sigo en Instagram también Estás haciendo algo bueno y querés que se sepa Tenemos una oportunidad extraordinaria El empujón Aprovechar Unimos tu emprendimiento con la gente Están dando una oportunidad El empujón ¿Estás haciendo un vivo en Instagram? Vendido Antes de ir al segundo empujón Quiero también hacer un medio empujón Con una escuelita exclusiva para fútbol femenino Que no es muy común Y me parece un gran emprendimiento también Sí Así que le mando un saludo a las chicas de Clínica Badel Badel termina con doble L Clínica Badel Clínica Badel es una escuelita exclusiva para fútbol femenino De corta duración Donde aprender y disfrutar ocurren juntos Dirigida a niñas de 6 a 12 años Así que si tenés niñas o en la familia hay chicos Una escuelita exclusiva para fútbol femenino de corta duración dirigida a niñas de 6 a 12 años La dirección en Instagram Es Clínica Badel Instagram Me las encontré La semana pasada y me pidieron un empujón Y les dije No hacemos empujones a pedido Acá la producción del programa No Elige empujones Pero me pareció una buena oportunidad para promocionar una escuelita exclusiva para fútbol femenino de corta duración Podés seguirlas en Clínica Badel Badel con doble L Para niñas solo, de 6 a 12 años Escuelita exclusiva para fútbol femenino Un beso a las chicas El empujón Vamos con el segundo empujón Instagram Arroba Petinati Uy Ah, me tiene que seguir Pará, estoy viendo que la plancha arachana tiene 2.823 seguidores No pará de subir Bueno, pará Eh, ¿qué hacemos con este? No me sigue Es más ¡Afuera! No sigue a nadie Cero seguidos ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será, medio asquerosito? Sí Sí A mí me dan bronca A mí me dan bronco, ¿viste? Cuando no siguen a nadie ¿Qué te crees eso? ¿Vos también pensás lo mismo? No es simpático no seguir a nadie No es simpático Pero, pará Vamos a no prejuzgar Vamos a escuchar Y vamos a... Atención Preguntar Llama Llama Pará ¿Sabés cuántos seguidores tiene? No Quiero decir algo Lo que hace Nos sorprendió a todos ¡Hala, pucha! Tiene 280 seguidores 280 seguidores ¡Vamos! Tiene 280 seguidores No me sigue A ver, pará Que voy a reflejar No me sigue Tiene que decir Gracias por el empujón ¿Te das cuenta? No me sigue A ver Es de Montevideo Otra, otra, otra Se perdió el empujón, ¿eh? ¡Afuera! Bienvenido al correo de voz de Antel ¡Opa! ¡Mirá! ¡Bana oportunidad! No, no, no Si no... ¡Otra, otra, otra! No, no, no ¡Bana oportunidad! Si no atendió Llama 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 Apretá el verde ¿Viste cuando suena? Pará Lo llamamos por última vez A ver Dice Envíos a todo el país De Montevideo, Uruguay Trabajos a medida 280 seguidores No me sigue Y no sigue a nadie Y ya tiene el teléfono Miserable ¡Qué se joda! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Hola Escuchame, te llamé recién Y no me atendías Sí, no Porque estoy en la calle Eh... ¿Y a mí qué me importa Que estás en la calle? ¡Ah! Mirá, Petinati Gracias 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 Escuchame, no me importa Que estés en la calle ¿Y? ¿Vos por qué escribís un mensaje Y después no atendís? Gracias, gracias por el empujón Mirá vos Justo lo estabas escuchando Y cuando salimos me llama ¿Qué? Disparate No, no, no Disparate No Disparate que sos un atrevido Porque escribís Escribís Te llamamos No atendés No, no lo había sentido No lo había sentido Recién mi mujer me dijo Que te estaban llamando A vos Me dice Y ahí agarra el celular Escuchá Sí Eh... ¿Por qué no seguís a nadie En Instagram? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque No, en realidad Lo tengo para Para el trabajo Y... Y no sigo a nadie Bueno, pero A ver Eh... ¿Hiciste algún trabajo ya? Sí, 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 sí Claro Y no seguís a nadie Ahora en este momento En este momento Estamos yendo hasta la agencia Pará, pará, pará A entregar Está, pero no cuentes De qué se trata Esperá un momento Sí Escuchá, ¿cómo te llamás? Manuel Escuchá, Manuel Sí No es simpático Que yo entre A tu página De Instagram Porque me escribís Por el empujón Sí Y no me seguís Entonces te voy a seguir Pero además ¿Qué? No seguís a nadie Eso no solamente No... Es antipático No es Que no es simpático Es antipático No, no, no En realidad Lo que yo tengo La gente que tengo Son clientes Y bueno ¿Y dónde están? ¿Seguido o cero? Sí Sí, pero yo no No hostigo a mis clientes Pero no Tenés que seguir a los clientes Solítica Pará, no tienes que seguir a los clientes Un momento Abra el micrófono ¿No tienes que seguir a los clientes? Claro En realidad Eso lo ayuda a ganar más seguidores Claro Cuanto más siga gente Más seguidores vas a tener Claro Bien Lo voy a seguir a todos entonces No, no sea Un poco masivo ¿Cómo? Un poco masivo Porque lo pueden bloquear Ah De a poco Que vaya siguiendo Bien Manuel Sí ¿Qué edad tenés Manuel? 28 Mirá 28 Yo le daba 50 y pico No, no, no 28 es más Cumplo Cumplo 29 el jueves que viene El jueves que viene Que es clásico El día del segundo clásico Sí El mismo, sí Pará ¿Vos estás contento O estás medio apesadumbrado? En realidad estoy normal Porque no soy de ninguno de los dos Él quiere Quiere seguidores Me da cuenta Quiere seguidores No mezcla el fútbol Manuel Manuel Recién hablabas que Estabas con tu señora Sí Bien ¿Tenés 28 años Y sos casado? No No, no No, no Estoy casado Bueno, en pareja Sí Sí Bien ¿Cómo se llama tu señora? Viviana ¿Y qué edad tiene Vivi? 33 ¿Muyor que vos Vivi? Sí Sí Le mando un beso muy grande a Vivi Entonces Seguro te está escuchando Manuel Sí Escuchame una cosa Sí Sí, te escucho ¿Vos dónde estás? ¿En el auto? Y ahora sí En este momento estoy llegando Sí A la agencia ¿Para qué? ¿Para enviar un Sí ¿Un trabajo? Sí Sí, sí Bien Escuchá una cosa Necesito que me sigas ¿Quién maneja el Instagram? ¿Vos? Yo Sí Lo que pasa que No sé si te sabés Manejar con el celular Mientras estamos hablando Sí, pará Dame un segundo Que te pongo en altavoz Y lo pongo Ahí está Sí Me tiene que seguir Si no le corto No, no, no No me corto ¡Corre el tiempo ya! 10 segundos ¿Es poco? 10 segundos No, no, no ¿Entraste al Instagram? ¿Sabés cuál es mi Instagram? Sí ¿Sabés cuál es mi Instagram? Arroba Petinati Sí Arroba Petinati hoy Petinati Estoy esperando que me sigas Mirá que estoy en tu página, ¿eh? Sí, sí Pero esperá que Está lento Mi celular acá Está lento Está lento Qué lo parió Bueno No me sigue Si no lo logran un minuto Llamamos a otro, ¿eh? No, pará Pará, pará ¿Qué? Pará A ver ¿Me seguiste? ¿Ahí está entrando? Petinati Ahí está entrando 94 publicaciones No entra ¿Messi? No, no, ahora sí Tenemos una conexión De los A ver Sí ¿Y? Petinati Uy Petinati Uy Arroba Petinati Uy No me sigue No me sigue Con doble T Con doble T Con doble T al final Claro, sí No me sigue Qué lástima Ahí, ahí estoy ¿Ahí está, ahí está, ahí estoy ¿A dónde está? ¿Qué no tenés que venir para acá? ¿Está viniendo para la radio? ¿Bobo? Boludo Bueno ¿Y? Acá Acá entre Acá entre ¿A dónde? ¿Al Instagram? Recién No, no, es que no No me abre acá el buscador No te abre el buscador Hijo de Petinati Petinati Uy Igual en el mío En el personal Te sigo No me interesa el personal Señor ¿Y? ¿Entró o no entró? No No, no No, no entró No entró Bueno, no sé Si quiere ¿Vamos a un corte? ¿Vamos a un corte? O sea No entra No le entra No No, no, no Te dejo porque estoy usando los datos acá Pará Jurámelo Jurámelo Que estás haciendo el esfuerzo Sí Sí Jurámelo Jurámelo Sí Sí Te lo juro Te lo juro Sí, claro Te lo juro Mirá Acá estoy entrando Sí No ¿Estás entrando a Tres Cruces? Sí Estás entrando a Tres Cruces Sí Bueno Hablemos de lo que es el empujón de este hombre Porque si no Vamos No nos vamos más Pero me tenés que seguir, Manuel Sí Manuel Sí Ponete las pilas, Manuel Escuchá Lo que haces Sí Se ve muy lindo Se ve muy profesional Sí Se ve muy Muchas gracias Eh, sí Sí, sí De nada Pero Vos hacés todo el paquete No digas de qué se trata, eh Ni despistas ¿Hacés todo el paquete o hacés lo de afuera? No No, todo, todo ¿Todo? Mirá Sí Sí El tipo es bueno Impresionante ¿Dónde aprendiste? Aprendí mirando en YouTube Aprendí Esto es genial El tipo aprendió en YouTube Ay, Dios mío No fuiste a ninguna A ver, ningún curso Ninguna escuela de No No, no, no No, no Oh, esto es espectacular, eh ¿Esto? Manuel ¿Dónde? Sí Tenés solo 280 seguidores Sí ¿Cuánto hace que tenés esta página de Instagram? Eh, no hace mucho, hace poco Hará unos meses Bien ¿Y por qué empezaste a hacer esto? En realidad empecé hace tiempo Empecé hace tiempo Eh, hace unos años Porque estaba jugando al fútbol Después de jugar al fútbol No, no, no resultó ¿En dónde jugabas, Manuel? Jugaba Lo último que jugué fue en el tanque En tercera ¡Upa! Y está Hasta ahí llegó Hasta ahí llegué Bien ¿Y te diste cuenta que no tenías, este Digamos, idea de lo que hacer con tu vida? No, sí En realidad me tuve que dedicar a otra cosa Eh, no encontraba trabajo por ningún lado Y, bueno Empecé a mirar en YouTube Primero me gustaban Las cosas que hago Me gustaban Pero como eran muy caras En ese momento Y no tenía plata Sí Traté de hacerme uno yo Entonces le busqué la vuelta Y dije ¡Uh, qué bueno! Capaz que esto puede dar resultados Y bueno, todo Y acá estoy ¿Vivís en Montevideo? Sí Bien ¿Tienen chicos? Sí Sí, sí, sí Tenemos uno Uno de ocho meses juntos Yo tengo uno de nueve años Y mi pareja tiene uno de doce ¿Qué tal, eh? Me gustó, eh? Impresionante Manuel va a lograr seguidores Mirá lo que te digo Atención Manuel Sí ¿Tenés estudios? ¿Hiciste algún curso de algo en tu vida? ¿O terminaste, te dedicaste al fútbol abandonando el liceo? No, no, sí Sí, sí Hice hasta tercero Tengo tercero aprobado Después cuarto Lo hice como tres veces Y traté de dedicarme al fútbol Y bueno, después que no resultó Me di cuenta de que tenía que haber estudiado Pero ya era tarde Bien No, nunca es tarde, eh Nunca es tarde Pero entiendo que hay momentos y momentos Ahora ¿Vos haces esto en cualquier tela? Sí Sí ¿Incluso cuero? Sí Sí, tengo ahí Que quizás tengo un trabajo en cuero Sí, 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 sí Y aparte ¿Puede servir para todo? Para apoyar Sí, claro Para apoyarse, ¿no? Sí, sí Para, bueno Para guardar Para guardar Sí Puede ser utilizado en cualquier lugar de la casa incluso Sí Algunos más que otros, ¿no? Obviamente Sí, claro Bien A ver Luce genial El trabajo terminado ¿Cuándo te diste cuenta que lo que hacías Vos lo veías y decís Guau Esto me salió bárbaro Sí, en realidad Te queda corridito Y cagaste Bueno, a ver Vamos a contarle a la gente de qué se trata Sí ¿De qué se trata tu...? Yo lo que tengo es una tapicería Una tapicería Pero Sí Pero te dedicás específicamente o no exclusivamente Pero sí a A una manera de tapizar Sí Hago respaldos Capitonés Respaldos Capitonés Baúles Capitonés También los puedo hacer tapizados solamente Lo que se llama Chester, ¿no? Sí, sí Sí, de ahí salió Sí Bien Y es muy bueno Muy prolijo Nombre Instagram Pará El nombre del Instagram es muy jodido ¿Por qué lo pusiste así? Y en realidad porque acá yo he visto muchos que tienen página y no tienen ese nombre Sí Pero no, es que nadie se va a poner un nombre tan quilombero como el tú Pará, ¿se le puede cambiar el nombre después? Sí, vamos a ayudarlo Bueno, sobra una H para empezar ¿No? Sí Sí Sobra Esto es una A ver Lo peor que tiene la página es el nombre Porque incluso para radio es muy complicado transmitirla Pero lo voy a hacer Atención a ver Lo demás Lo demás es genial Porque tenés Baúles ¿No? Sí Respaldos Sí Pie de cama Sí Sillones Sí Sillas Sí Y todo lo tapizás con Chester, con botones, el clásico, ¿no? Sí Sí, sí Me encantó Bueno, escuchá Habitualmente le pedimos al empujonado Debería ser él, claro Que digan la dirección de Instagram Pero la voy a decir yo Porque así la gente entiende Bien La palabra Chester Sí Se escribe como suena Sí Pero este Esta bestia Le puso una H más O sea, va con dos Hs ¿No? No, no, no Pero pará, corrección Pará, pará, pará Pará La doble H es porque cuando lo hice No me dejó poner una sola Lo quiero, lo quiero Tengo ganas de ir a abrazarlo Pará un momento Manolete Escuchá, Manuel Sí Después te vamos a ayudar a cambiar el nombre Perfecto Pero escuchá La audiencia tiene que poner Yo Tiene 280 En 10 segundos Se lo llevo a 1500 Mirá lo que te digo La palabra Chester Se escribe como suena Pero Manuel le puso Una H después de la CH O sea que es C-H-H Esther Guión bajo Up O sea, up en inglés Holstery U-P-H-O-L-S-T-E-R-Y Perdón Pará, pará ¿Dije el guión bajo? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí Pues ya me entreveré Entre tanto que no Chester con doble H Guión bajo U-P-H-O-L-S-T-E-R-Y ¿Sabés cuántos seguidores tenías, Manuel? Sí, 280 ¿Sabés cuántos seguidores tenés ahora? ¿Cuántos? ¡1047! ¡Ay, Dios mío! ¿Y sabés cuántos tenés ahora? ¿Cuántos? 1261 Y ahora 1365 Che, Manuel Sí Un gracias, por lo menos Gracias No, no, muchas gracias No, estamos, mirá Justo estamos acá En la camioneta Y te estamos escuchando también No, no, y es impresionante Pará ¿Sabés cuántos seguidores tenés ahora? ¿Cuántos? 1527 Y ahora 1602 Sí, pará Y ahora, Manuel 1653 Impresionante 1672 Pará, Manuel, pará Yo necesito Necesito que la madera sea buena ¿Usás madera buena? Sí, sí, sí ¿No me encajes pino? No, sí, sí, sí Que se tuerce No, no, no No, no tuerce No tuerce aparte Aparte pesan Los respaldos pesan Bien No, no necesito un respaldo No te voy a matar con el respaldo Yo necesito algo que anduve buscando hace tiempo Un, este Un cubo Un cubo Un cubo Un, este ¿Qué? Una Para un cubo ¿Pero para qué? Para poner el dormitorio Para poner Apoyar la ropa cuando te sacás, viste Así 60 por 60 Nada, nada, quilombero Que también se pueda meter cosas adentro Sí, creo Claro Pará ¿Tempone? ¿Cómo le va, Tempone? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Un respaldo? ¿Respaldo? ¿Lo mismo? Lo mismo Lo mismo Por todo preciso que no me lo regale Pero no haga un descuento con un respaldo No, 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 no Qué esperanza Yo se lo llevo a los dos Se lo llevo a los dos Pará, pará ¿Qué le va a pedir? ¿Un respaldo? Sí, claro Pero no es lo mismo un cubo que un respaldo No quiero abusar ¿Pero usted duerme con su señora? Y con el perro también duermo ¿Y no se recuesta su señora en usted? ¿Para qué quiere un respaldo? Es muy grande La cama duerme en la otra punta Dos metros tiene edad Sigue durmiendo la perra El perro, perro, perro No, estoy hablando de su señora ¿Sigue durmiendo el perro en el medio? Siempre ¿Eh? No hay chance Pará, ¿y por qué no te hacemos un cubo Y metemos el perro adentro? Que sea tipo cajonera Es más probable que me manden a mí al cubo Que al perro Hacete un respaldo ¿Te imaginas al perro recostado? De brazos cruzados fumando Y el gordo este En una punta Bueno, arreglamos después Ay, perdón Manolete Sí Vendrían a ser dos cubos y un respaldo Pero pará ¿Cuántos seguidores tenías al comenzar esto? Dos ochenta ¿Sabés cuántos tenés ahora? ¿Cuántos? 1851 Ah, muchas gracias Muchas gracias, la verdad ¿Te sirvió? Muchas gracias Sí, sí, sí Muchísimo Muchísimo Bueno, escuchá Muchísimo Escuchá Eh Tenés cero seguidos O sea, no seguís a nadie Eso es antipático Aparte de no traerte más seguidores No, no Ahora los voy a seguir a todos Corto Corto yo Y me tenés que empezar a seguir ya, eh Bueno, perfecto Perfecto Muchas gracias Muchas gracias ¿Pero me vas a entrar a seguir o no? Sí, claro Y te voy a llevar La butaca El puff Y le voy a llevar el respaldo Pará, pará Pero no El apacho me hace ese En el apacho, eh No me encajés pino, eh No, 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 no Manuel, ¿sabés cuántos seguidores tenés? ¿Cuántos? 1903 Muchas gracias Muchas gracias Bueno Suerte Manuel Muchas gracias Muchas gracias Estamos en contacto entonces Seguíme, hijo de puta Sí Sí Un crack divino, Manuel, eh Ay, pará Hay que ayudarlo a cambiar el nombre De esta De esta cosa Me encantó, eh Conocé las más de 200 carreras